El futuro contador es Vengo a ponerle las quejas a su paisano Porque soy un ser humano y me está sacrificando Si yo la quiero y ella sabe que la amo ¿Y por qué no ha contestado a este hombre enamorado? Juzguen ustedes si no tengo la razón Con ver quejarme con todo lo que me pasa Si le he entregado mi alma y corazón Sin ninguna condición a esta linda muchacha Si le he entregado mi alma y corazón Sin ninguna condición a esta linda muchacha Hermosa niña, dime si tú me quieres Para saber que hago con mi vida Hermosa niña, dime si tú me quieres Para saber que hago con mi vida Yo sé que tú eres buena, pero hay muchas mujeres Que están dispuestas a curar mi herida Yo sé que tú eres buena, pero hay muchas mujeres Que están dispuestas a curar mi herida Julio Puche y Gina Pineda Y su rezoñito, Lain Puche El orgullo de sus padres En la sabana, la cacica, Viviana Suárez Muchas gracias Mi pobre alma se muere lentamente No veo caso, te seguí esperando Muy afligido Muy afligido, me ven dentro de la gente Yo que era tan alegre, ya no me oye encantando Vengo a ponerle las quejas a su paisano Porque soy un ser humano y me está sacrificando Si yo la quiero y ella sabe que la amo ¿Y por qué no ha contestado a este hombre enamorado? Pude en ustedes si no tengo la razón Pude a quejarme con todo lo que me pasa Si le he entregado mi alma y corazón Sin ninguna condición a esa linda muchacha Si le he entregado mi alma y corazón Sin ninguna condición a esa linda muchacha Hermosa niña, dime si tú me quieres Para saber que hago con mi vida Hermosa niña, dime si tú me quieres Para saber que hago con mi vida Yo sé que tú eres buena, pero hay muchas mujeres Que están dispuestas a curar mi herida Sé que tú eres buena, pero hay muchas mujeres Que están dispuestas a curar mi herida Para nuestro ingeniero, Eduardo Brieva Al servicio del sucre